¡Aquí no sé hacer esta build! Creo que no me la gasté, eh. Creo que la tengo ahí. ¡Do yo! Oye, ¿cuántas unidades de combate tienen? Esta skin es la polla, eh. Esta skin con el tron es la polla, tío. Refácil llegar a 2200, hombre. Para vosotros que estéis todo el día jugando, sí, cabrones. Yo es que trabajo. Grande Frank, Nahue Profolo, Campi, Ángel Roberto, Manu y Joel Progamer. Bilsan Restrepo, SIG Game. Grande, sí, señores. He viajado al futuro para ver si sigo siendo guay. Lo soy. La Sivir, la Sivir re fea, por cierto. Por cierto, ¿habéis visto ahí el teaser de nuevo campeón? De Emilio. Va a ser como un bardo nuevo, ¿no? Creo. Va a ser como un nuevo bardo, tío. Algo así. El bucle temporal se cerrará en... Tres, dos, uno... Tres, dos, tres, tres, tres... Uy, buh Que rey No es para que tenga un robo de vida, tío Si no Que reto estar subiendo la W con la Sibira, level 1, chaval Lo único malo que no me gusta Es que estoy muy callado por el empiece, tío Es que el empiece contra la Contra la Senna es muy jodido, tío Bueno, contra Senna en general Casi siempre todos los empieces son muy jodidos Pero más contra Senna y Sibir, tío Porque te están pokeando todo el rato, tío Como no tengas cuidado las pichas, tío Bueno, eso que El empiece del Ezreal con Segador Me mola porque tienes mucho daño Pero no me va el no pillar lágrima de primeras, ¿sabes? O de primeras o de segundas, me refiero De primer back, ¿sabes? Lo cura tu último vídeo Muchas gracias, brother O sister You know A lo más que no tenemos stuns, amigos Está metida, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, vale Nice Flash Podría haberlo forzado porque No sé por qué me pensaba que la No sé por qué me pensaba que la Sibir tenía Hell Y la tía tiene Exhaust La mago Vale Buah, la pilló bien, eh La pilló bien el Xerath, tío A ver, hay dos maneras de jugar las bolines de pokeo, tío En plan O las jugadas con más bolines de pokeo En este caso Nuestra boline de pokeo no está nada mal tampoco O con una boline de Hard Engage ¿Sabes? Pero bueno Ya sabéis, el primer back, se ahorra de esencia De una, tío, ¿vale? Vais a intentar pillaros sí o sí el sabor de esencia Después del sabor de esencia, nabori Después del nabori mata a Kraken ¿Vale? Puto minion, loco ¿Cómo le sacó? ¿Cómo le sacó dos oleadas a una Sibir, tío? Dar un auto, ¿no? Luego Lo sabía, pero lo tenía que jugar así, tío Lo sabía, pero lo tenía que jugar así Lo sabía, pero lo tenía que jugar así, tío Ahora malo es que me tengo que vaquear, tío ¿Qué dice Naruto? ¿Qué tal, crack? Vaya liada del puto Cherate Vaya liada del Cherate, chaval Uso preso de atac ¿Qué tal, chavales? ¿Todo bien? Grande Elder Bienvenido, creo Llego a eso Llego a eso La experiencia sí Nice Vale No tiene Flash el Nocturne, eh Lo mata, tío Lo mata sin Flash, loco Qué mal Me debería haber supuesto que tenía Que tenía el Flash la otra O sea, el Flash la E Pero yo que sé ¿Cómo no lo usa en ese trade, macho? Vamos a ver si no podemos hacer el Drake Yo voy muy tocho, eh En plan, 1-0 Sacándole el farmeo a la Sivir Está bien Para la línea que tengo enfrente Está muy bien El Mazda también le saca minions a la A la otra, está guay El problema es Lo que digo Que hasta que no tenga el Segur de Esencia No voy a notar el tema del manada, tío A ver, lo puedo ganar muy fácil Con el tema de claridad mental Pero, uff Me da cosita A ver, si puedo pushear esto Es que me da cosita que el Nocturne tenga R Si el Nocturne tiene R Estamos muy jodidos Es que nos puede rotar la Vex Y nos puede rotar el Nocturne a la vez, tío Hacía mucho que no jugaba este Champion, tío Uy, como lo ve Está más claro eso Es que estaba obvio de cojones Quiero decir Era una locura Hacerse era una locura, tío El tema es que no escucha Pings El... El Cherat Es lo malo de los soportes de Pokeo Que pocas veces hace en puto caso A lo que me dices ¿Sabes? ¿Qué cabrón está haciendo en Argentina? Lo he visto, tío He visto muchos TikToks De que en Argentina hace Casi 50 grados, ¿no? ¿He visto? ¿Qué pasada? Olé Y bueno, es que en el equipo que tengo Estamos como para... Para hacer cositas, tío Con tanto motivado el Cherat Mira ahí a dónde va A ver, no voy mal En cuanto a experiencia En cuanto a farmeo No voy nada mal, tío De hecho, si se han backeado Me puedo quedar, ¿no? Aunque tengo esa hora de esencia en base Debería haber backeado yo creo, tío Pero bueno, es que aquí tengo El nivel de gratis Vale, tengo esa hora de esencia en base En el momento en el que lo tenga Voy a pegar un montón Lo voy a hacer en la buriga ahora Y la Sivir no fricea Así que nice Me lo pillo de una Me pillo esto No tengo dinero para el Pinky Pero vamos para adelante, tío Aquí en México me estoy cagando de frío Tanta distancia hay desde México a Argentina Para que... Para que no coincida el tiempo Guau Liado al amigo Y lo ha robado Vale Estamos aquí Tengo cuidado amigo Y ese Lion ¿Todo bien? Vale, tengo esa hora de esencia, ¿eh? Aquí no viene, ¿no? Uy, botón de tiro es No había visto nada Esa ulti, ¿eh, chicos? Creo que le va a dogear, macho Ni se ha movido En plan, iba recta Oye, pues bien, ¿no? Aquí siempre dudo Si subirme la W con esta build de crítico O subirme la E, macho Porque es que con la Bori la tengo todo el rato Y es lo que potencia el tema de CDR Pero con el tema de la W Si con al Nabor y la tengo todo el rato Es un montonazo de potenciador de daño, ¿sabes? A ver, me mola mucho el Ezreal por el daño que tiene, tío Me mola mucho el Ezreal por el daño que tiene, pero... Es verdad que, yo que sé La build de Manamune a mí me gustaba mucho, ¿eh? Era muy Manamune el over, yo Y es que aquí no se hace en la de crítico porque... Aquí no se hace en esta build por el tema de que te lo juegas a full crítico, ¿sabes? Cualquier dinero que no sea enfocado al crítico está mal, ¿sabes? Que una persona me lo dijo, en plan, estoy jugando Ezreal porque un chaval me dijo Oye, Rico, ¿puedes subir Ezreal? Y yo, hombre, no puedo subir Y es lo bueno de la build de crítico Que es muy barata en comparación con la de efecto de impacto Aunque el crítico en principio parezca... Parezca más caro Pero con el tema de... Con el tema del mercado del futuro más... Etcétera, etcétera Hombre, ya si llevas el... Si llevas el First Strike ya ni te digo, ¿sabes? Si vas contra una zona Vayne o algo así Que la puedas pokear al máximo, tío Eso sale súper bien Pero claro, contra una Sena y una Sivir yo no puedo ir eso, tío Vale, me puedo baquear, ¿eh? Entonces digo, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo Uchi? ¿A vosotros os mola el Ezreal, gente? Ok A ver, por suerte lo ha jugado muy bien este tío, ¿eh? Por suerte lo ha jugado muy, muy bien el Chela También le está pokeando muchísimo a la Sena y es lo que tiene que hacer Porque la Sivir se lo puede esquivar todo Y la Sena es la que le cura, ¿sabes? Dice Damnoa No te haces lágrima con esta build Justo lo que estaba comentando Que el tema de la lágrima con esta build no funciona Por el hecho de que te la buildeas full crítico, ¿vale? Lama de Namuna no es crítico Es potencial por efecto de impacto El crítico también es un efecto de impacto Pero me refiero Tú buscas algo que sea Siempre full daño al crítico Nabori Nabori matacraken Segador de esencia ¿Sabes? Luego te puedes hacer Como con eso ya tienes un montonazo de crítico Te puedes hacer el... La Tiamat Para hacer daño en área Luego ya puedes buscar un poquito más de daño en área Pero no, no, no No te haces la lágrima Porque tú buscas un... Power Spike rápido, ¿sabes? Power Spike fuerte De early Que tú pegas una Q Y les pongas a bailar, ¿sabes? ¿Cuánta peña habrá que ir, tío? ¿Sabes? También tú buscas que... Que cada vez que pegues una Q a alguien Lo one-shotees, ¿sabes? ¿Puedes mostrarle las runas? Hombre, claro Ahí las tienes Ah, que no están puestas Perdón, ahí está Que en cada cuenta tengo puesta Una configuración distinta, macho Tengo press attack Claridad mental Linaje Golpe de gracia Y de segundas llevo en inspiración El mercado del futuro Y el... La perspicacia cósmica Mercado del futuro para tener antes Mucho antes la build Y la perspicacia cósmica Para tener mucho antes los summoners Eso con el Ezreal siempre On point ¿Vale? ¿Te ves? Si tú con el Ezreal tienes el Flash El Heal todo el rato Eres medio inmortal, tío Uy ¿Qué está pasando por ahí, tío? Me veo que tengo clase Mucha suerte Y mucho ánimo Una build con cercenador En Ezreal La build de... Esta build Cercenador Maramune Y Serilda Era Contra personajes muy tankis Era... Pero sin más ¿Sabes? Que hace la runa principal Que no la entiendo Cada tres autos Hacer daño adaptable adicional En función del daño que tengas ¿Sabes? Tanto más daño Más daño haces Tú y otras fuentes de daño En plan... Durante diez segundos Todo el mundo que le pegue Hace... Durante seis segundos Todo el mundo que le pega Hace un diez porciento más de daño Lo malo es que... Ahora me va a venir el nocturne Esto por aquí El otro Soy leve diez Y no me he cambiado el trinket, tío Pero... A mí los efectos de impacto Con el Ezreal Siempre me han molado un montón, tío Y en este caso El tema del crítico Me mola mucho también Vale, nice Lo malo es que me puede caer La ulti de nocturne Y la de la vex ¿Sabes? Y eso no es bueno, tío Además que siempre El brillo con el crítico En Ezreal Mola mucho, tío Porque la Q Ya aplica el brillo de por sí Entonces la Q Aplica el crítico Y el brillo, tío Y luego tu puto básico Aplica el brillo Y el crítico ¿Sabes? Está muy guapo Me lo limpia, tío Me lo limpia A ver, Ezreal No es un personaje De Power Spike Pero oye Con el tema de la runa del dinero Si puedo pillar antes los ítems Pues que he captado Uy, lo he perdido ¡Oh, Dios mío, chaval! No está la vex Me quiere bailar por la ulti de la vex Seguro La fuerza del viento No es buena idea Aunque hace daño mágico Tú buscas La pasiva mítica Del Matakraken También, ¿sabes? Como llevas el PTA El PTA es una runa Que funciona muy bien Con el Matakraken Tú piensa que si te salta La runa del PTA Más la runa del Más la activa, perdón Del Matakraken Es un montonazo de daño, tío El daño adaptable Adaptable, perdón Más Coño de mono Me morí del Ignite, ¿no? No puedo hacer nada por el Ignite, tío Qué putada Que nos hayan quitado también el Que nos hayan quitado el dragón, tío Pero bueno Qué he hecho La fuerza del viento es real Contra campeones así Blan No hago nada contra este No hago nada contra este No hago nada contra este ¿Sabes? Blan Fuerza del viento es Muy buena contra Campeones Squishy Pero contra campeones Squishy No llevas el real El real lo llevas Cuando te quieres pegar En una bolín de pokeo Tú sabes que vas a ir por delante Vas a autoescalar A la de carrer enemigo ¿Vale? Y además puedes esquivar habilidades Le puedes esquivar la definitiva Le puedes esquivar la R Aunque luego me joda con los saltos Pero Sí, sí, eh Los tres básicos del PTA Más los tres básicos del Kraken Y como sea Es un campeón como Vayne Que cada tres básicos tiene Tiene más daño Eso es una locura, eh Salió una build de mucho daño Con Mata Kraken Y Mata Kraken Bailarín PTA En En Kaisa Y más de lo mismo, eh Uy, bo Esto ya mejor que la Sivir, tú Este Level 12 Vamos a morir como en putos champions Hostia, sombre madre Coño Se ha quedado atascado Por el heraldo Ha flasheado Y le ha hecho bodyblock El heraldo, tío Comentas muy bien No te quedas sin palabras Streameas bien Ya era un año más o menos que te sigo Y me gusta como comentas Muchas gracias, Peichus Por el comentario Se agradece un montonazo, loco Ojalá a la gente le gustase mucho más Como comento, ¿sabes? O lo que digo, tío Pero también es verdad que cuando juego con gente Ya se ha quedado María o con Rodri, tío Me quedo mucho tiempo callado, tío ¿Sabes? Me quedo muchísimo tiempo callado, tío Y un Ezreal con triple brillo No se aplica Objetos con la misma Con la misma pasiva mítica Con la misma pasiva de ítem No se aplica Tiene que estar por aquí, ¿no? En plan Hubo hace mucho una build de Segador de esencia más El guantelete helado Que era sobre todo por stats de De armadura Pero No, que va, que va En plan Objetos que Objetos que Que sumen pasivas Es lo peor de este viejo Porque te estás gastando dinero Para nada, literalmente ¿Sabes? Antes había una pasiva Que se llamaba igual Que era la del static Y la del Y la del galón de fuego rápido Que se llamaba vigor Esa pasiva Y con Haciendo cosas diferentes Haciendo cosas diferentes Se llamaban igual Y la gente si pensaba Que no te lo podías comprar a la vez ¿Sabes? Porque una regla de League of Legends Es Si un objeto hace Lo mismo Si un objeto hace lo mismo Si un objeto dice Que hace lo mismo Con una pasiva No te lo pilles Porque pierdes Pierdes dinero ¿Sabes? Ya veis que con esta build Al crítico que pegues Tienes todo el CDR Todo el rato ¿Sabes? Y ahora la La cosa buena De la runa De la perspicacia cósmica Es que En vez de tener el flash Cada 5 minutos Lo tengo cada 3 y medio ¿Sabes? Y eso A un es real Le vuelve Dios Porque estás spameando Todo el rato la E Estás spameando Todo el rato El destello ¿Sabes? No te pille En el momento en el que El doctor me volte Y yo le salte O flashe ¿Cómo me sigue? Con el flash Pero es que a su flash Tengo otro salto ¿Sabes? Me gusta como Comenta Skiza también Me alegro, tío Obviamente Ya sé que me repito Muchas veces Sobre todo porque estoy jugando En plan estoy jugando Viendo el chat Viendo que todo vaya bien Agradeciendo los subs Los volos, etc Entonces También hay Un esfuerzo de mi cabeza Hay veces Que comento la misma cosa Tres veces O que tardo en decirlo Como tres años Pero oye Main Twitch Porque hablabas Muy bien de él Ey, el Twitch está guapo El Twitch está Muy guapo No está tan guapo Como me gustaría Porque a mí el Twitch Me flipa Pero está muy guapo Voy a tirarle ahí Que se están dando De hostias Seguro Amigo, amigos Hostias Que he saltado He saltado para adentro Y había muerto ya El Grim Que bien lo ha jugado Mi top laner No jokes Mi top laner Ha agarrado Que flipas Se ha follado Al Se ha follado Al otro Al ¿Cómo se llama? Al Clep, tío Nocturne y Kled Avisan Les falta Sion También A la hora de tirar Uddy, ¿sabes? Es como el Nocturne, tío Claro, hay muchas cosas Que No que repito Porque se me olvide Sino que repito Porque me lo preguntan Por ejemplo Cuando he dicho Lo de la lágrima De por qué no La lágrima está partida Justo lo acababa De decir ¿Sabes? Vamos a Karim Tú y yo, ¿no? Tú y yo nos hacemos esto Vamos, de una, ¿no? A lo menos que con esta Buil con Navori Más la pasiva de Ezreal Que por eso viene muy bien Yo sé que Ezreal Cuando acierta Q Tiene CDR En habilidades Entonces te lo Roseas que flipas, tío ¿Veis? Ezreal es un campeón Que Pese a ser Una de carry de DPS Con la Con la build de crítico Pegas un montón Tiene CDR Todo el rato Por la pasiva de Real Con la Q Que baja CDR Las habilidades Más la pasiva Del Navori Buffadas, ¿sabes? Más el porcentaje De daño crítico extra Que hace el Navori Eso no lo cambiaron, tío Antes no hacía El porcentaje de crítico extra Como el Finfinido ¿Qué han hecho, tío? ¿Vale? La escena flasheó, tío Lo único malo Del Ezreal De crítico Es que tienes daño Si pegas habilidades No eres como El Ezreal De De spamear brillo Con alguna pasiva De algún ítem Tocho, ¿sabes? No te haces Hoja del Rey No te haces Estercenador ¿Sabes? Hostias Mondangón Vamos a salvar a este tío A ver Ha venido por mi Mira por el Malfa Qué pedazo de perrillo, tío Malfa Gracias por ver el video.